Queridos hijos, mi hijo ha sido fuente de amor y de luz, cuando en la tierra habló al pueblo de todos los pueblos. Apóstoles míos, seguid su luz. Esto no es fácil, debéis ser pequeños, debéis aprender a seros más pequeños que los otros, y con la ayuda de la fe, llenaros de su amor. Ningún hombre en la tierra, sin fe, puede vivir una experiencia milagrosa. Yo estoy con vosotros. Me manifiesto a vosotros con estas venidas, con estas palabras. Deseo testimoniaros mi amor y mi preocupación maternal. Hijos míos, no perdáis el tiempo haciendo preguntas a las que nunca recibís respuesta. Al final de vuestro viaje terreno os las dará el Padre Celestial. Sabed siempre que Dios lo sabe todo, Dios ve y Dios ama. Mi amadísimo hijo ilumina las vidas y dispersa la oscuridad. Y mi amor materno, que me trae a vosotros, es indescriptible, misterioso, pero es real. Yo expreso mis sentimientos hacia vosotros. Amor, comprensión y afecto maternal. De vosotros, apóstoles míos, busco las rosas de vuestra oración, que deben ser obras de amor. Estas son para mi corazón maternal las oraciones más queridas, y yo se las presento a mi Hijo, que ha nacido por vosotros. Él os ve y os escucha. Nosotros siempre estamos cerca vuestro. Este es el amor que llama, une, convierte, alienta y llena. Por eso, apóstoles míos, amáis siempre los unos a los otros, pero, sobre todo, amá a mi Hijo. Este es el único camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Esta es mi oración más querida que, con el perfume más hermoso de rosas, llena mi corazón. Orad, orad siempre por vuestros pastores, para que tengan la fuerza de ser la luz de mi Hijo. Os doy las gracias.